Felicidad de Fiverr Freddy, has superado todo este multiverso, te quiero dar una pregunta con Liberty Chica y Stringtrap, ¿recuerdas el día que entré a tu mundo? Ah, eso, en eso si tienes teoría, pero el que inició con la serie multiverso fui yo, pero el acá, después de no sé cuántos días, me copió con su multiverso Freddy, así que no lo voy a aceptar, ¿quieres guerra? Pues guerra. Hoy nos hicimos paz después de esa pelea con Fiverr, con Charro, porque Golden Freddy se quedaba confundido, así que nos puso buenos. Por favor, Fiverr Freddy, esta es una pregunta para ti, por favor, regresa a nuestro mundo, por favor, regresa a nuestro mundo, y destruya a los Avengers. Ah, por cierto, este es solamente un video del multiverso de Charro, así que de Fiverr Freddy digo, porque ya me estoy equivocando, de Fiverr Freddy, es solamente una pregunta, porque voy a subir más videos iguales, voy a seguir con mis videos, ¿ok chicos? Chao, chao, chao.